El empoderamiento de los clientes habla de que hoy estos no solamente buscan la satisfacción de una necesidad al momento de comprar o contratar un servicio, sino que también exigen una experiencia de calidad, que marque la diferencia y que cumpla con las expectativas que éste se formó antes de acudir a nosotros. Ante las mayores exigencias de los clientes empoderados, los protocolos de atención y servicios se vieron enfrentados a la inmediatez. Ante un inconveniente o problema en el proceso de compra de un cliente, esperar la autorización de un supervisor o encargado de la empresa para solucionarlo ya no es una opción, por lo que es necesario contar con personal capaz de tomar decisiones rápidas con el fin de no afectar la experiencia del cliente. El employee empowerment o también llamado el empoderamiento de los trabajadores es una estrategia utilizada para beneficiar la relación de los colaboradores de la empresa y el equipo directivo de ésta. Se basa en otorgar cierta responsabilidad de los colaboradores para que éstos sean los encargados de resolver problemas y tomar ciertas decisiones sin la aprobación de un supervisor, especialmente aquellas que impactan directamente en la experiencia de los clientes. El employee empowerment tiene como objetivo motivar a los colaboradores para aumentar su confianza y compromiso hacia la empresa, lo que tiene un impacto positivo en los resultados del trabajo, ya que el colaborador siente que es parte activa del negocio y no simplemente un operador, ya que se involucra en responsabilidades que van mucho más allá de sus tareas habituales. Uno de los principales beneficios que tiene el employee empowerment es el fomento de la innovación y de la creatividad de los colaboradores, ya que estos son elementos clave al momento de detectar las fallas o mejoras en el servicio. Si lo pensamos bien, son ellos los que están en contacto directo con los clientes y qué mejor que las soluciones surjan de quienes viven esta problemática en su día a día. Al mismo tiempo, los colaboradores se sienten responsables de la tarea que realizan y de lograr que la empresa tenga mejores constantes en el servicio que se entrega para mejorar la experiencia del cliente. De esta forma, organizan sus tareas con el objetivo de que éstas sean más fáciles de llevar a cabo. Para poder aplicar el employee empowerment en nuestra empresa, es necesario primero que todos los colaboradores conozcan los protocolos de atención y servicio al cliente para que puedan participar de la toma de decisiones en lo que a la experiencia del cliente respecta. Y por supuesto, tener claros los parámetros en los cuales pueden operar, es decir, establecer límites. El employee empowerment se convierte así en una alternativa al fenómeno de la inmediatez, ya que podemos entregar a nuestros clientes una experiencia más fluida y a la vez fomentan nuestros colaboradores el compromiso que tienen con su trabajo, la integración de ésta a la cultura corporativa de la empresa e impulsa el liderazgo democrático en donde las soluciones a los factores o situaciones clave de atención al cliente son descubiertos por los trabajadores y solucionadas en conjunto con la gerencia o dirección de la empresa. Muchas gracias y nos vemos en una próxima Cápsula de Marte. Este video está asociado a una actividad complementaria de tipo formativo. Ingresa a tu ambiente de aprendizaje virtual AVA para descargar las instrucciones y herramientas o material complementario que el docente ha preparado para la misma.